Muy bien, estamos de visita, una agradable visita por cierto, de representantes del Colegio de Escribanos de Corrientes que el próximo día 2 de diciembre van a concurrir todos los escribanos porque ese día va a haber elección de autoridades y van a presentar en esta oportunidad dos listas y para hablarnos de eso precisamente tenemos aquí representantes de una de estas listas la lista verde y blanca que postula como presidente al escribano Zeferino Broto y lo acompañan, está muy bien acompañado muy escoltado por dos escribanas, a la izquierda Nuria Correa, que es la actual presidenta que luego en la futura gestión sí que resulta en electo, en otras funciones y la escribana Guadalupe Gómez con quien ya tuvimos oportunidad hace poco día atrás de conversar a raíz de este programa muy interesante que llevan a cabo de escribarnos una vez al año de hacer un servicio gratuito a la comunidad, una experiencia por cierto muy interesante pero hoy la temática es entonces el acto electoral que va a ocurrir el 2 de diciembre así que Zeferino Broto, el micrófono es todo suyo, cuéntenos de qué se va a tratar esta elección ya muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos para la entrevista efectivamente el día 2 de diciembre tenemos asamblea de renovación de autoridades en nuestro colegio de escribanos, ese día está convocada la asamblea general para las 8 horas en un primer llamado y en segundo llamado a partir de las 9 de la mañana una vez abierta la asamblea, el motivo es la renovación de autoridades por el vencimiento del mandato de la actual comisión directiva nosotros tenemos mandatos por dos años renovables por un igual periodo en este caso está culminando los cuatro años de la presidencia de la escribana Miriam Correa así que bueno, en esta oportunidad se presentarán dos listas yo encabezo la lista verde y blanca, compromiso y participación en la misma me acompaña como vicepresidente, candidata a vicepresidente la escribana María Elena Demetrio como secretaria es la escribana Alicia Guadalupe Gómez la escribana María Verónica Barbosa candidata a tesorera la escribana Miriam Correa y a protesorera la escribana Diana Castro todos estos escribanos que te nombré somos de Corrientes Capital y que hacemos la función notarial en Corrientes Capital no obstante ello, la comisión también se conforma por 10 vocales titulares y 6 vocales suplentes dentro de los vocales titulares tenemos colegas de acá de Capital y del interior, como ser de la ciudad de Goya los escribanos Marcos Descanso y la escribana María Carla Malvicino Laoso también tenemos a la escribana de Ituzangó, la escribana Iris Mabel Cabrera tenemos candidatos de la ciudad de Montecaseros que es la escribana Linda Coitía de la ciudad de Esquina o sea, queremos cubrir toda la provincia digamos con nuestros... una lista representativa entonces de todos los... de todas las ciudades del interior, efectivamente y bueno, ¿qué estos cuatro años, a ver, le decimos, le preguntamos a la escribana Miriam Correa ¿qué evaluación hace estos cuatro años? ¿qué se hizo? ¿qué queda pendiente para hacerse de esta nueva gestión? bueno, muy buenos días a todos y el agradecimiento, como acaba de decirse Ferino por la oportunidad que nos brinda de poder presentarnos a la comunidad y fundamentalmente a la comunidad notarial bueno, en estos cuatro años hemos tenido muchísimos objetivos que se han cumplido fundamentalmente todo lo atinente a la cuestión de la capacitación y el perfeccionamiento porque hemos estado en un periodo en el que fue muy necesario esto debido a que hemos tenido la reforma integral del Código Civil y Comercial y por ende fue muy necesario llevar todo este tipo de actividades y eventos a los distintos puntos de la provincia y en nuestra sede central en ese sentido apostamos a una capacitación de excelencia tuvimos el desarrollo de tres diplomaturas que se realizaron con la conformación del convenio con la Universidad Notarial Argentina y además de eso en el interior hicimos un programa de capacitaciones para cubrir todo el interior provincial a través de las delegaciones y es así que hemos recorrido las 12 delegaciones en los últimos cuatro años en dos oportunidades, digamos como para poder brindarle las distintas temáticas además de ello otra de las cuestiones muy importantes en estos últimos años fue el avance de la tecnología de los nuevos desafíos tecnológicos aplicados a la función notarial esto ha llevado a una transformación integral del colegio y del notario se ha tenido que ayornar en su escribanía particular a poder ensamblar todas estas nuevas tecnologías a su función cotidiana y en este sentido el colegio a través de la gestión que encabezo ha tratado de llevar todas las herramientas necesarias para que el escribano pueda seguir desenvolviendo sus actividades de la manera más tranquila posible y con total normalidad en ese punto es quizás donde quedan muchísimas cosas por hacer porque como toda la materia tecnológica tiene avances que son diarios y por ende hay muchísimas cuestiones que seguramente nos van a estar tocando en los próximos meses y en los próximos años de manera sustancial a la función y nosotros tenemos que estar preparados para eso y con las herramientas de hecho en este punto el colegio es la primera la primera autoridad de registro de firma digital de firma digital remota en la región y el primer colegio notarial que lo ha realizado a través de ¿Usted se refiere a eso que se llama la firma electrónica? Claro, es la firma digital hay diferencias digamos técnicas en cuanto a lo que es la firma electrónica y la firma digital pero es un una digamos es un desarrollo que el Estado le da a determinadas entidades para que puedan realizar esa firma digital en contratos en determinadas determinadas gestiones hoy por hoy por ejemplo nosotros estamos utilizando esto en lo que es la legalización internacional hoy por hoy el colegio de todos los colegios del país están realizando la legalización internacional como delegación de cancillería a través de esta implementación de la tecnología y lo podemos hacer gracias a los desarrollos que hemos estado realizando en estos mil millones de años novedades tecnológicas que tenemos que ayudarnos nosotros los escribanos que por ahí tenemos cierto recelo digamos porque somos celosos de nuestro protocolo notarial pero la verdad que estas nuevas tecnologías en realidad facilitan nuestra vida digamos y la agilizan entonces tenemos que seguir ayornando a esta nueva tecnología bueno vamos a hablar de la semana que va a ser la secretaria si es un colega en la imagen y que trabajo hace un secretario en el colegio de escribanos buen día llevo adelante básicamente la actividad diaria de la institución o sea estamos todos los días ahí acompañando los requerimientos del colegio tanto de los colegas como de distintos organismos del estado que intervienen cotidianamente con nosotros y que nos piden informes atendemos digamos las actividades cotidianas y normales del desenvolvimiento del colegio de escribanos y bueno básicamente es estar ahí para cualquier requerimiento tanto del colega como de cualquiera que lo necesite que tenga necesitan los servicios acompañando por supuesto al presidente en la gestión ejecutiva de estar ahí prestando ese servicio muy bien compromiso y participación en el eslogan en esa consigna que motiva esta lista verde y blanca ¿no? así es hay se puede entender casi como una exhortación también ¿participan se comprometen los escribanos en la actividad de la entidad o hay que traernos un poco y exhortarlos a mayor participación? no, no, no la verdad que nosotros bueno durante la gestión de la actual presidente nosotros somos los secretarios de la institución o sea la verdad que nos sentimos en definitiva acompañados por los colegas no obstante ellos siempre lo que aclaramos y lo que intentamos transmitir es justamente esa apertura que tiene que tener el colegio entendemos para todos nuestros colegiados o sea a todos los esperamos a todos los recibimos queremos que todos se involucren con la vida institucional porque entendemos que de cada uno de nosotros en el ejercicio profesional y en el desarrollo de su vida social pueden aportar nuevas ideas y nuevos estímulos para que el colegio siga brindando el mejor servicio fundamentalmente a la familia notarial pero sobre todo a la comunidad que es a la cual nos debemos en ese sentido es lo que entendemos que el lema nuestro es la invitación a comprometerse y a participar con los objetivos de la institución bien en el ámbito legislativo se está debatiendo entre otros temas de esos códigos procesales me sonó la palabra que dijo la escribana Correa del código civil y comercial no sé si los escribanos tienen un interés particular en estos debates digamos cómo intervienen allí los escribanos bueno a lo que yo me referí era el código civil y comercial de la nación que ya fue sancionado y está en vigencia desde el 31 de agosto de 2015 ¿y entonces qué código deberían aplicar? ¿a qué 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 deberían aplicar? No, el código civil es aplicable a todo el ámbito del país a partir de allí hay algunas materias que no delegadas de las provincias a la nación que sí están arregladas o se determinan ciertas pautas en las provincias a través de leyes provinciales en el tema del código procesal civil y comercial asistimos hace pocos días a la presentación del anteproyecto de reforma del código procesal civil y comercial que es provincial y para el que sí hemos sido invitados en el momento del lanzamiento y ahora el momento de que va a ser presentado a la cámara para su tratamiento pero sí hay allí una comisión especial ¿usted puede aportar alguna idea? ¿una chatina? Claro en algunas cuestiones tenemos ciertas situaciones en las que intervenimos por ejemplo en expedientes judiciales cuando por decirle en los expedientes sucesorios o los expedientes en los que se trata una prescripción una adquisitiva o en juicios de escrituración en esos casos puntuales hay actividades o incumbencias que corresponden al notario y que sí el código procesal va a tener injerencia en nuestra función en ese sentido Bueno el 2 de diciembre entonces va a ser la fecha en que los esquivanos van a poder optar en este caso entre dos listas pero aquí hemos escuchado la palabra entonces de la lista verde y blanda no sé algo más que haya quedado en el diente No, simplemente lo único que quería destacar es que durante hoy hablaron con la doctora Estibana Correa en el sentido de algunas cosas que por ahí tenemos pendientes y lo que efectivamente que se comenzaron las tratativas es un reclamo que tenemos de los colegas es de poder tener una caja previsional notarial eso es algo que es un pedido casi unánime de los colegas y que se iniciaron gestiones durante la presidencia de la Y eso porque cuando sea la jubilación parece una jubilación muy interesante Exactamente Entonces tenemos iniciadas gestiones con estudios de actuarios que son los que efectivamente están realizando estudios de factibilidad del proyecto y nosotros el colegio por su parte suministró toda la información necesaria para que ellos puedan realizar ese estudio de factibilidad y en relación de eso continuar con esa con esa gestión que entendemos te reitero que es algo que los colegas nos hacen saber que necesitan que necesitamos así que la verdad que eso va a ser un objetivo primordial en esta futura gestión si es que nos toca esta repente al colegio para que tengan éxito para bien de todos los muchísimas gracias por esta visita y bueno les deseamos suerte para el próximo dos ediciones después nos cuentan por supuesto muchísimas gracias gracias a todos ustedes que nos miran también gracias por acompañarnos a interesarse por todas estas cosas que le damos desde nuestro portal de noticias en el diario El Libertador también estos programos como por ejemplo lo recluturo impresos en papel y en todas las alternativas también en Facebook nosotros tenemos Instagram también nos sumamos toda la tecnología nosotros también a través de El Libertador en su múltiples plataformas muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias